Cada día con Emmet Fox 3 de Febrero Padre Nuestro La oración no dice mi Padre, sino Padre Nuestro, y esto indica, fuera de toda posibilidad de error, la verdad de la hermandad del hombre. Desde el principio fuerza nuestra atención sobre el hecho de que todos los hombres son hijos de un solo Padre, y que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28 Aquí Jesús corta la ilusión que los miembros de alguna nación, raza, territorio, grupo, clase o color, son, a la vista de Dios, superiores a ningún otro grupo. El punto final es la orden implícita de que debemos orar no solo por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. Nadie vive para sí mismo, aunque lo intente. En un sentido mucho más literal de lo que la gente está consciente, somos miembros de un solo cuerpo. Padre Nuestro, un explosivo espiritual que finalmente destruirá toda clase de esclavitud humana. Cada día con Emmet Fox